¡Suscríbete al canal! Y después ya les cobramos Exacto, ocho y media señal abierta Y a partir de las nueve Ya cuesta y vayan a ver la final Porque las parejas van con todo Y los boletos si los quieren comprar están en Go Live Ahí le pone chichis para la banda Los quiero todo, diez mil boletos Exacto, cinco de septiembre, ocho y media de la noche Nos vemos en Bailando por un chico ¡Chichis pa' la banda! Gente, no suena que mira cómo están Bienvenidos a un episodio más De ¡Chichis pa' la banda! Casi parto a mi madre Aquí atrás en el Pueble Eso te pasa por dejar tu casa tantos días Sentiste, sentiste, sentiste Sí, sentí cerca La muerte, oigan, dejé mi casa A cargo de Pati Vazelis Y me la dejó más limpia de como la entregué Entonces ya no sé yo qué pensar Siento que ya no soy digna de vivir en esta casa No, pero es que oye Yo de verdad, de verdad Soy de las que renta Airbnb Y lo limpia ¿En serio? Tiende la cama Sí, siempre que nos vamos Pregúntale a mis hijos y a Carlos lo dejo Como me lo entregaron Sí, pero sabes que ya me dan muy buenas calificaciones Y entonces, pues está chido Pero además yo siento bonito Porque yo sé que pagas por la limpieza y todo Pero es como un agradecimiento Porque además la gente sí te está confiando su casa Aunque pagues Sí, bueno, en Airbnb Es su casa, güey Entonces sí Si fuera un hotel, no Porque dices, bueno No me quiero ver el limpieza Pásenme las del 8-7 Y a mí también las lavo una vez Y si quiere también la de arriba Entonces, Anitta, neta, se fue Y bueno, hasta ve tu cafetera O sea, tu cafetera No, todo está impecable Tampoco le estás haciendo cuerca No, no, no Precisamente Se lo estoy entregando como lo dejo No, hombre Es que ustedes no saben Pero me desmayo O sea Me dormí en la madrugada Para limpiar Para dejarle a Pati Bien chingón Porque dije, no, hombre Ahorita subo una historia de mi cochambre Y no, hombre Es una cosa terrible Gente sensual Oigan, el día de hoy Tenemos un invitado Que seguro ustedes ya sabrán Por el título de este video Pero por si no lo saben Vamos a presentarlo con ustedes Aplaudan desde su casa Para ¡Hugo Blanquette! Hola, chichis ¿Cómo están? Muy bien Ya estuvimos Hola, Román Hola Ya estuvimos, de hecho Me estimula Me estimula Me estimula Ve la boca que tiene, mira Oye, en un pezón estaría chingoncísima esa boca Román Yo pensaba en el culo, Aria No, y Román así de ¿Yerry? Así de Ah, mira, mejor no ¿Qué va a venir Mitch a grabar? Saludos a Jerry, hombre Oigan, ya estuvimos Patti y yo En diferentes episodios De La Draga Maravilla Programa De La Draga Maravilla Y lo pidieron un montón Lo pidieron mucho, sí A ratito viene La Draga Maravilla Muchas gracias A ratito viene Y pues ya nada El día de hoy Vamos a hablar sobre Arctic Fox Espérate Espérate Pero lo bonito Ajá Es que Perdón, te interrumpo Sí, no, no Lo acabamos de convencer Que se ponga Arctic Fox Sí, es cierto Antes de empezar a grabar esto Nos preguntó Que cuál color le quedaría Que él quiere un rosa Y pues ya le dijimos Ahí tenemos un rosa Que, ¿cómo se llama? Electric Paradise ¿O cómo? Electric Paradise Suena como puta ¿Cómo ustedes? Electric Paradise Tista número dos Electric Paradise Sí, me lo voy a pintar Va, me lo pinto Por ustedes Exacta Entonces, estaría bueno Que el hashtag Fuera ahora Arctic Fox Paradise Arctic Fox Paradise Sí, ¿no? Bueno, hashtag Arctic Fox Paradise Decirle a ellos el color Es más ¿Cuánto tiempo tarda en caerse? Eh, pues depende Sí, dura Sí, dura Por ejemplo, mi hijo lleva Como 15 días Pero haz de cuenta Tan intenso Como 15 días Y después se te va deslavando Pero cuando se va deslavando Se hace chingón Por ejemplo, este era rojo Rojo, rojo Ese que me encantó Cómo quedó Y se empezó a hacer más clarito Y se ve chingón todavía No, pero rojo no Porque se iba a parecer chuponcito No mames El chuponcito lo tiene negro, güey Ah, ¿qué es el que te comiste? ¿Quién lo tenía rojo? No sé Lapisito Ay, perdón Ay, no, me da miedo Los putos payasos Entonces mira por aquí Oye, pero Hugo Qué bueno que vas a probar Arctic Fox Porque es nuestro patrocinador Oficial De todo el programa De todos los podcasts Y además Ha estado consintiendo mucho Te voy a dejar aquí Te voy a dejar aquí mi dirección Para que llegue una cajita De Arctic Fox Para allá Está bien, claro que sí Sí Entonces ahora ya es patrocinador De nuestros eventos Les regala muchas cosas A nuestros fans Ya les llegaron sus tintes Este 5 que ya es Este sábado Vamos a estar en Bailando por un Chesco Patrocinado justamente Por Arctic Fox Qué padre No, aparte Arctic Fox Va a dar el dinero Para los ganadores Para los ganadores Además te vas a poner Un tinte que es vegano Que no fue usado en animales Exacto Ni usa grasa animal Exacto Justo como mi ex novio Soy soltero ahora, Román Ay, miren tu carita de mi, Román Muy soltero Un ratito vamos A mis artes mamatorias Ustedes tranquilos Es que caliente Para que vea Lo que se va a perder el perro Oigan, recuerden que Arctic Fox Lo pueden comprar en Amazon Y en Sally Beauty Y ahora sí ya hay Una gama de colores Ya más surtida Hay una gama más surtida Los pueden encontrar en Bueno, si quieren ver los tonos Los pueden buscar en Instagram En Arctic-Fox-México Y pues ya, nada Cómprense muchos tonos Combínenle Y hagan experimentos Recuerden que ¿Hay blanco? Ahorita no lo tengo Pero sí hay Pero sí hay Recuerden que cada vez Que pongan el hashtag Ya sea en En Instagram En Instagram O en Twitter También Este que arroben A Arctic Fox México Tienen que etiquetar a Arctic Fox Porque si no etiquetan A Arctic Fox México Pues entonces ellos No se dan cuenta Que nosotros Estamos haciendo Nuestro trabajo De promocionarlos Y la casa pierde Entonces etiqueten Arctic Fox Y pongan el hashtag De la semana Que es Así es Roman y Hugo Andan Es el hashtag De esta semana Roman y Hugo Se van a penetrar ¿Qué? Y tú lo sabes Roman Lo que usted diga Señor Claro que sí Ya está Quitándose los pantaloncitos ¿Sí? ¿Jerry? Ah, sí, Jerry Sí, claro ¿Qué? Se está quitando los pantalones Ahí voy Espérate, ahorita que acabe Oigan Gracias por la invitación By the way Gracias por la invitación No hombre, de que oye Por cierto Perse Perse Perseerte Perseerte ¿Eh? Compren sus boletos Como dijiste Para el live del 5 de Ya quedan pocos días Así que por favor Compren sus boletos Queremos superar la meta Que cumplimos de 2 mil boletos Así que por favor Superemos Es un mundo de gente Piensan que es poco Pero es un mundo No, bueno Estamos muy contentos Es casi el metropolitán Es casi Bueno, con mil personas más Sería el metropolitán Pero está chido Que subamos los números Porque mira No es tanto porque Ay, queremos volvernos ricas Sino que podemos Invertir más Si de paso Nos podemos volver ricas Gracias Pero agradecemos Que nos vea más gente Para el siguiente live Del 5 de septiembre El siguiente Ya van a tener más producción Exacto Y no vayas a decir nada No, no puedo decir nada Porque sorpresa El de octubre Se van a El de octubre Se van a cagar Ay, si no Lo único que voy a decir Es ahora sí Vamos a ver De qué pinche vagina Salen más peli Ahora sí Va a estar En octubre Tienen que estar Súper al pendiente Pero ahorita De qué pito Sale más prepucio Qué pito Saca más precom De qué huevos Hay más escroto Qué vagina Tiene más labia Ya, ya, ya Ya sabemos Que ella no tiene Más arrugas No, el mío Ya está bien estirado Oiga, no Pero este Va a ir de invitado Especial Va a ir de invitado Presencial A este 5 de septiembre Junto con Un par de invitaditos Que van a estar ahí En el prechesco Tenemos Recuerden que el prechesco Es entrevistas Antes de que empiece La cosa buena Y es gratuito Para toda la banda Exacto Por si todavía No se animan a comprar El prechesco Digan, no, así se va a poner Bueno, comprar ya Exacto Vean el prechesco Ocho y media Lo ven gratis Y luego ya dicen Ah, va Sí les compramos el boleto Voy con mi nuevo color de pelo Ándale, claro Pero no, abajo De una peluca Entonces no Pero si Saben que me quito la peluca Cada rato Entonces me la quito Así tengo el pelo Y me vuelvo a poner Mi bonita peluca Ay, qué pirra Pero bueno Ya, queríamos aclararles Entonces compro estos boletos Ya Y venga Que empezamos Ahora hay mucha chichi Ahora hay mucha chichi Ay, todos traen escote Y yo no Toda la pandemia Se me fue al gusto Yo no traigo escote Me voy a poner mi escote Ya me dijeron Que ando muy zorrita No puedo Enseñando mucho Pues es que bajaste el peso Y ya quieres mostrar el culo Estoy haciendo mi escote Pero no puedo Oye, pero está chichona Ay, creo que no Pero si tienes tu chichita Si tienes chichita Tiene su chichita Porque luego A mucha A la gente que está Como nosotras gorditas Se le va como al lomo Entonces las chichis Las tienen atrás Ah, sí La chicha Completamente Rania, por favor Y qué tal la cintura Y qué tal La panza El bote pronto Se para de la silla Y le vemos el culote Es un culote Es una cosa impresionante Y me coma Nuestra maquillista Y amigo Rania Carla Dice Ay, yo sí lo quiero Yo sí lo quiero Luego sí me mandan Mensajes a Instagram No es mamada Oh, por Dios Viene la policía Por nosotros Bueno, me mandan Mensajes a Instagram Y me dicen Güey, ¿qué ejercicio haces Para tener ese culo? Y yo, pura genética Yo en mi puta vida He hecho ejercicio En mi puta vida ¿La familia materna Es nalgón? Paterna Paterna Wow Sí Bueno, o sea La leyenda cuenta Que mi papá era nalgón No sé Eso dice mi mamá Yo ahorita veo como que no Pero pues dice mi mamá Que de ese lado Bueno No, no es nalgón No, no es nalgón O sea, tampoco tiene la pierna flaca O sea, no es tema fijara Pero lo vi ensayar ¿Sabes quién es nalgón? Román Wow Hola Hola Ay, joder Wow, qué bonito De hecho ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Patio? Está bien padre Porque miren Se convierte en un programa de acoso Hacia Román Exacto Hugo es un excelente comediante Está muy cañón Es un gran stand-up Pero Pero Su gran virtud Es Draguearse Exacto Y entonces Ya hemos hablado Fíjate que Muy pocas veces Pero hemos hablado De El La homosexualidad Y También con Pepito Hablamos ahí De un par de Homosexualidad De un par de No, ahorita Pesta a pura Pesta a puro lesbianismo Y a puro A pura jotes Así yo así A pura jotería De veras No, pero Si quieren Hay cosas que la gente No Desconoce Hay un mundo ahí Y la banda se está perdiendo De toda la magia Que es el drag Me parece Exacto Siento que es como No voy a ir a un show drag Porque me van a tirar la onda Y wey Te estás perdiendo De un show Lo que acaba de decir Ana Julia Es la razón Por la cual Sigo trabajando Y más en lugares heterosexuales Que los heterosexuales Digan Ay, es que van a tirar la onda Wey No sabes Que apagón De cualquier cosa Para mí es ese O sea Hace poquito Estaba con Alex Quiroz Y Alex Es que fui al baño Y me la estaban viendo Es un bar gay cabrón Nosotros vamos al baño a eso O sea No por ti en especial Tú tienes tamaño supositorio Que lo que me cae muy bien Pero Pero en general Pero en general Nosotros No sabes cómo divertir Su programa Y me cayó de huevos Pero Creo que la gente Debe entender eso O sea En el baño No es que te acosen Los homosexuales Los vemos Y Oye no es heterosexual O no Entonces eso pasa mucho O sea Gente Ustedes no son especiales O sea No son especiales O sea tenemos control de calidad Nada más Pero además Bueno Este no tanto que te vean el pilín Pero que te tiren la onda Según un hombre o una mujer Sin que haya un Un exceso O sea es un halago ¿No? O sea Si no me ha llegado Y me gusta Como si no Como si no Pude decir que no Claro O sea Me lo cogí Porque le dijo Que me gustaba Y por eso Me lo tenía que coger Estamos aquí en el bar Y pues me vio el pito Y pues me lo cogí ¿Qué? Yo cuando reaccioné Me lo estaba cogiendo Bien duro ¿No? Exacto Y luego cambiamos de posición Y me cogió ¡Qué sorpresa! Y yo me estaba dando unos sentones Bien feo Entonces no pasa así Este Señor juez Yo no sé cómo me estaba dando Y unos sentones O sea ¿Qué? No pero dentro de los bares gays Nace la cultura drag Que es Pues básicamente No es que sea Es una forma de expresar El arte de las personas Muy independiente Hay mucha gente heterosexual Que hace drag Sí, sí Hay muchas mujeres Que hacen drag Sí, sí Hay muchas mujeres Que hacen drag Para niña Y bio king ¡Hala verga! Y drag king Que es imitar a hombres ¿Qué es bio king? Bio king Es un hombre No, una mujer Que hace un hombre Ok No, eso es drag king Esa es drag king Esa es una mujer Que se viste Como un hombre Se draguea de hombre La bio queen Es la biológica Es la mujer Que hace drag queen De manera Pero que es mujer De nacimiento Ah, ok Pero entonces no es Se draguea de forma Así exuberante Exactamente Hay muchas variantes Ya también Como en la bandera gay Ya sabes Cada día sale más ¿No? Gay, hombre, bisexual Trisexual, homo sapiens O sea, básicamente Si a ti te gusta el drag No importa lo que seas Puedes hacer drag O sea, hay drag queens También hay la drag fish Que es la gaya drag Si ya naciste pescado Exacto Que ya te vistes de Nemo Exactamente Está la drag king Que Ale Leigh es drag king Por ejemplo Ok Ale Leigh tiene un personaje Ya de niño De hombre, ajá Entonces también está La bio queen Este Hay muchos Yo diría que bio king Es un hombre Que hace drag de hombre Como Memo Memo Exactamente Que es un drag Pero hace puros personajes De hombre Wow Entonces es como el teatro Es como el arte Es el drag Pero que es exactamente El drag Mira, yo Yo la definición Exacta Podría decir que La shakespeariana Porque utilizaba La frase drag Para decir cuando un hombre Se vestía de mujer Porque antes el teatro No se permitía para las mujeres Pero yo Porque antes nada Se permitía para las mujeres Exactamente Antes nada más Se permitían los trapeadores Pues sí El drag viene desde el kabuki Las mujeres que hacían El teatro kabuki Bueno, los personajes femeninos Eran de hombres Claro Wow Entonces viene desde allá Viene desde muy lejos Yo Si me preguntan Que es el drag Para mí es una forma Más de arte Y una forma más De expresar Lo que tú quieres decir Nada más Mucha gente le busca Una terminología Porque así estamos empeñados En poner etiquetas en todo Pero ahorita Ligar a un cabrón Es una suerte Yo soy Mi identidad Es homosexual Mi género Es bicicleto Y güey Me identifico como una zanahoria Exactamente Y aparte también O sea, ¿pero si quieres coger o no? No, porque yo soy este pansexual Pero con identificación apios ¿Sabes? Sí me entiendo O sea, tan rápido que es mamar ¿No? Es decir Échamelos en el oído Para que me griten mamá ¿No? Entonces este No tengas este Tabús Si te quieres coger a alguien Pues solo trata de insinuárselo Y si esa persona quiere Cógetelo No pasa nada ¿Verdad que sí, Román? No importa si es hombre o mujer O lo que sea Creo que ya Esas complicaciones no Y en el drag Bueno, pues se da ¿No? Obviamente con respeto La gente que se identifica De tal manera Hay alguna característica En especial O sea Por ejemplo ¿Cuál es la diferencia Entre travesti y drag? Por ejemplo El travesti Es el que La semejanza a una mujer Es sentir satisfacción Es sentir identidad Y identificarte Con la apariencia femenina El drag No solo tiene que ser de mujer Ustedes me conocen a mí Porque pues yo tengo Un pinche trauma por ahí Pero también puede ser De alguna figura geométrica De algún animal Puede ser Claro Galáctico Imagínate si sales de triángulo Ayer ¡Ay! ¡Soy un dobecaedro! ¡Soy un dobecaedro! ¡Exactamente! El show del dobecaedro ¡Soy un isóceles! ¿Quieres? Hagamos un show de geometría Para ti, Basilis Para nuestro siguiente live Show geométrico Y es la ventaja del drag Que pueden hacer todo Por ejemplo Hay geishas Hay vaqueros O sea La geisha es todo un arte De verdad Yo he visto gente Haciendo drag De sumo ¡Guau! ¡Qué locura! El sumo en personaje Un personaje de sumo Y ya te sé Hace como unos meses Me hubiera quedado re bien Entonces creo que Creo que el drag Va más allá De solamente vestirte Y ponerte una peluca Pero sí hay una gran diferencia Y qué bueno que Lo notas Y qué bueno que lo sabes El travesti Como tal Puede ser hasta un fetiche ¿No? Pero es semejanza A una mujer Y nosotros no tenemos Que parecernos Por ejemplo Yo no saco chichis Y cuando saco chichis Saco unas chichotas Y hay gente Que no utiliza nada Que sale con barba Por ejemplo Y sigue haciendo drag Eso es válido El drag no tiene reglas Porque el drag Es tu arte Pero explícame Claro Ya quiero jugar a esto Sí Pero explícame Por qué La mayoría La mayoría de la gente Que yo he visto Que hace drag Sobre todo De mujeres Son tan exuberantes ¿Por qué leer maquillaje Es tan exuberante? ¿Por qué las películas Son tan increíbles? Hay una película Que se llama To One Food Thanks for Everything You're a Newman Que sale Verga No puedo decir Todo eso Sale Patrick Swain Y un negrote Sale John Leguizano Patrick Swain Y un negrote ¿Cómo se llama La película? Aquí se llamó Reyes y reinas Gracias mijo O sea Era bien fácil La película originalmente Se llama To One Food Thanks for Everything Julie Newman ¿Eso qué es? To One Food To One Food Es un nombre japonés Thanks for Everything Una foto autografiada Julie Newman Entonces ahí describen Lo que es perfecto El drag Es cuando un hombre Tiene una sensibilidad Y exacerba La belleza femenina Tanto Que no cabe En un solo sexo ¡Qué guau! Está perrísimo eso Y yo aquí pareciendo vato Eso también es un ántedra Nosotros tenemos una amiga Pero ni te esfuerzas Ay perdón amigos Creo que es heterosexual Cobra Yo insisto en que soy una Cobra se llama Es mujer heterosexual Ay ¿Cómo se llama El chaparrito que canta 24 Nelson Ed No, no, no Manzanero Estuvo en el pinche Super Bowl Manzanero Es que dice Es un chaparrito Que canta Bruno Mars Bruno Mars Ok Hace la imitación Perfecta de Bruno Mars Y luego hace Otra chava Era bien fácil Describirlo Y así Un chaparrito que cantaba No, bueno O sea, sí Hasta que me acordé No, y otra Y otra chava Hace un stripper Sí, yo he visto mujeres Que hasta ya tienen arte En Facebook Que se maquillan Y quedan como Johnny Como Johnny No, eso ya está prohibido No, es que esa es la otra boca Esa es la otra boca Ya no se puede hacer Eso ya no se puede hacer Eso es la otra boca Ah, ya no se puede Ya no se puede hacer Ya no te puedes pintar La cara de negro Que es triste, ¿no? Porque Güey, yo tenía fotos De negrito bailarino La subo Van a decir ¡Ay, me estás acosando! No puedo Es que esos mazabanes Es que creo que está mal Interpretado Ya hablábamos de eso Yo soy hasta como Y bastón y todo Un negrito baila Porque era bonita infancia Culeras Pero además Qué padre Que un actor O que una drag Se vista de Cualquier mujer Famosa, negra Y que se broncea la piel Para verse parecida Tú diste una primicia En la drag maravilla Y yo la voy a dar aquí Yo, más allá de drag Yo soy travesti Yo me identifico Como travesti Siento satisfacción En ser travesti Esa otra persona Que no tenía Y yo lo negaba antes No llegaría a ser trans Por otras cuestiones mías Pero Porque te gusta tu sexo Pero me gusta Me gusta Me gusta vestirme de mujer Y mi arte Lo exacerbo con el drag Pero Si yo tuviera el físico Para ser travesti Y sentirme como Carla O como mis amigas Lo haría Y si tuviera Y si tuviera el valor Eso sí Porque de que tiene El físico No inventes Eres muy guapo Pero por ejemplo Yo la espalda Puedo ser una mujer nadadora No hay pelo Y yo mi espalda Pero lógicamente No tengo el valor Para ser Rotris Berger Atrás Me hice toda la capilla Sixtina en esta espalda Pero Pues sí Digo Soy drag por mi trabajo Pero Yo, Hugo Blanquette Soy travesti Guau Eso Eso no lo sabía Pero está perrísimo Porque Y yo lo había dicho Entonces Y yo siempre me dices No, soy actor Que se viste mujer No Hugo Blanquette es travesti Pero es que lo haces increíble O sea Es que aparte Lo haces muy cañón Sí, lo haces muy bien Pero aparte justo siento Que el travestismo puede Solo vivir en tu O sea No tienes No tiene que vivir En un escenario Necesariamente Puede vivir en una maleta Puede vivir en Ajá, exacto Y otra cosa que iba a decir Del drag Es que A mí me da miedo Hacer drag Porque todos los drag Están llenos de talento Cantan, bailan Hacen performance Sí ¿Sabes? Y yo como de Son actores De alguna manera Te vuelves actor Lo que pasa es que Le pierdes el miedo A muchas cosas Es como por ejemplo Al principio haciendo stand up No quieres cabaretear Y después te vas aventando Poco a poquito Después ya está Inventas tus fórmulas O después ya haces Como nosotros Ya vamos a un open mic Y ya no escribimos Ya soltamos Como pendejos Ya sueltas y sueltas Y a veces no cae Y a veces que hacen ridículo Pero a veces caen cosas bien bonitas Lo mismo es el drag La gente está preparando Por ejemplo hace poco Yo vi un chavo Que hace drag Y hace telas Y hace aro Ok Y me llamó muchísimo La atención Porque estaba montada Y le dije Güey ¿Cómo se lo esconde? Ay hasta yo dije ¿Cómo te lo escondes? ¿Cómo te sientas en el aro? Exactamente en medio de las piernas Ouch O sea Todo es un talento Por ejemplo Hay chavas que hacen malabares Este Cada día hay nuevos drags Pero ¿Y cómo se lo escondes? Por eso Pero la pregunta es Por eso O sea En lo personal A mí sí me llega Donde tiene que llegar Entonces es muy fácil Me hago Me hago mi sándwich Me hago mi bonito sándwich O sea El candado Listo Literalmente el candado Pero Otra cosa El drag No necesita siempre montarse El choripán ¿No se llama? Choripán Puede salir con la cuestión de helado Y también es muy respetable Guau Qué locura Te digo En el drag No hay reglas Por ejemplo Bueno no voy a adelantar nada No nada No no Yo vi una película Que se llama Ay Ya se va La del camión Ah claro Priscila Priscila Queen of the Docerity Y sus balas de plata Por favor Priscila Priscila La reina Ahorita también está La reina del desierto Se llama Es Ahorita está en Netflix AJ Que es la película de RuPaul Que más o menos Por ahí baja Nada más que odias A la puta escuincla Con todas tus edades Ay puta niña Que se atraviesan el camión Y la maten Pero este Ella es RuPaul es un Y es pelirroja También igual que yo Yo lo hice primero Igual que yo Entonces este Creo que El arte del drag Necesita su preparación Sí Como todas las carreras Y si no te vas a preparar No es una carrera Es un hobby Claro Que también tienen derecho a hacerla A veces me dicen ¿Qué me aconsejas para hacer drag? Pues maquillate Y vístete wey Claro Si quieres hacerlo Hazlo Listo Si lo quieres hacer profesional Si quieres vivir de ello Claro Exactamente Tú dile ¿Qué me aconsejas para hacer Estando? Pues escribe mamadas Y ya súbete El ridículo va a ser tú No yo wey Para vivir de ello Tienes que prepararte O sea Si es importante Comentar Que entonces El drag puede ser profesional Puedes vivir de ello Y también puedes ejercerlo Porque te gusta y punto Porque es un hobby Porque es un hobby Porque es una forma Que tú tienes de expresar el arte Por ejemplo Esta mente y drags Que es el musical mentiras Pero dicho con drags ¿Quién se va a imaginar Que Anuar Al cual le mando un besote Que ya también es drag Regina Boche se llama Y va a cantar al mismo tono Que Pia Aoun Por el amor de Dios Claro mamá No O sea ¿Quién se va a imaginar A Rogelio Suárez Con la misma gracia O más De Lola Cortés En el papel de Lupita Es Rogelio Suárez El Chaca Es Rogelio Suárez El Chaca Ay te amo Chaca No sabes quién es el Chaca No por el caso que no Está en tu corte de cabello Exacto Nunca fuiste a ver Hoy no me puedo levantar Eh no Pero fui a ver mentiras Mentiras El Chaca Quien vio esa obra Sabe quién es el Chaca Le mando muchos besos Y es actor asazo El tipo Es una joya Es y podría ser Que es actor drag Y él ha hecho Porque sale ya El Chaca Todas las temporadas de hoy No me puedo levantar No ya ha hecho muchas Es asada De la Jodera de las locas Por ejemplo Pero bueno En sí Regresando a la cuestión Del drag Cines es una preparación Porque creo que al igual que Desafortunadamente La mujer artista Mujer Se tiene que reinventar Porque el hombre Puede seguir siendo El mismo personaje Aburrido de siempre Dígase Alejandro Fernández Dígase Alejandro Sanz Es verdad Pues díselo a Yuri Pues díselo a Yuri Claro Que ya se rapó Ya se puso camino Pero sabe que es muy gorda Pero de todas maneras Aún así Oye puede ser Cristiana Puede ser Cristiana Pero no digas mamada No produzcas películas homofóbicas No Pero por ejemplo La Trevi Que también me cae igual de gorda Ella sí Pero se reinventa Pero Yuri es un espectáculo Vamos a ver ejemplos Masivos O sea Shakira Empezó siendo hippie Y ahorita ya Hace duetos de reggaetón Y cuando se estancó Cuando sigue haciendo El mismo personaje Ya se estancó Sí Y en cambio En cambio Ah no mami Tú me habías dado cuenta De esto El hombre Maldito Pero patriarcado Vampírico Nazi Te odio El hombre Se tiene que reinventar La mujer se tiene que reinventar Muchas veces Entonces en el drag Hasta eso nos heredaron Las mujeres Y tenemos que reinventarnos Y sacar nuevos talentos Y sacar nuevas cosas Y nuevos artistas Y ahora Es una chinga Claro y Alejandro Fernández Se sigue viendo igual Desde hace 30 años Luis Miguel sigue siendo el mismo Nada más que ahora se hace crepe Sí Luis Miguel sigue siendo igual Bueno y se destrozó la cara Solo que ahora ya anunció Uber Eats Pero digo Uber Eats Pero sigue haciendo Los mismos conciertos De hace 15 años Y come fetuchini con hongos Eso es Pero yo creo que el pito Le sabe igual de rico De todas maneras Mi amor Yo siento que este pito Está de gloria Pero tienes razón Tiene 20 años Haciendo los mismos conciertos Ahora para verlo más masivo Vamos a verlo en las superestrellas Me acabo de explotar la tacha Sí Estoy cada día Lady Gaga Lady Gaga ¿Cuántas veces Se ha reinventado De pe a pa? Lady Gaga es una master O sea Madonna ¿Cuántas veces se ha reinventado? ¿Por qué? Porque la mujer Y nosotros Y nosotros somos El drag Es el reflejo de ustedes Entonces Hasta eso nos heredaron ¿Sabes que me quedé pensando La caída? Por ejemplo Pandora Yo sé que van a decir Ay señora Sí bueno Pero Pandora es un grupo muy bonito Muy ¿Por qué se cayeron? Porque ya no se pudieron reinventar No hubo para donde se fueran Siguen cantando Porque te haces de catálogo Pero Te haces de catálogo Pero Yuri La conocen más Claro Las comunidades Nuevas jóvenes Por ejemplo Hay cantantes que únicamente Son de catálogo Digamos la gente ranchero Y demás Es porque se estanca Y ya no pasa nada Quiero llorar Guau Y ahí estoy yo en los lives Poniéndome medias de red Eso es reinventarte Para que no me dejen de ver Güey Esto es reinventarse Esto es reinventarse El pelo Todo Y desafortunadamente La mujer De hecho por eso A Pati le dio cáncer Porque dijo ¿Y ahora qué hago? Pues cáncer Me tengo que reinventar Lo dirás de broma Lo dirás de broma Pero dime que estando Pero masculino Se reinventa Si no es que sigue siendo El mismo personaje Con la misma barba Con el mismo detalle Ay está catálogo ¿Saben qué gente? Ya Está durísimo Este capítulo No hombre Córtenle Porque voy a llorar Fíjate que hace poquito Me hicieron una entrevista Nos hicieron una entrevista Para un documental Ah sí Que por cierto Hay que recomendar algo Para que también lo entrevisten Y caímos en este tema De por qué las mujeres Y solita Conforme me iban preguntando Ajá Ibas cachando Un buen de cosas Sí iba yo expresando Qué triste O sea Terminé muy triste Porque sí está bien Cañón Pues mira Más que triste Es echarle O sea Es sacar la casta Porque por ejemplo Pero sí tenemos que trabajar El doble Sí a huevo Y voy a dar un ejemplo Muy burdo Cuando me ven de niño Dicen Ay güey Mira hasta se ve mamadito Ay está sabrosito Sí me lo cojo Me ven de mujer Y lo primero que me dicen Es gorda Cuando el peso es el mismo Cuando es la misma persona Cuando tengo una faja Que me ha llegado a sangrar La espalda De la apretada que está No puede ser esto No Lo primero que me dicen Ay está gorda Sí me explico Y por eso Es que yo entiendo O sea Te quieren ver como mujer Pero de verdad No O sea así de Cuando se me voltean todos Entonces Pero sabes que Soy activo Sabes que importante No es cierto Román Sabes que importante Hugo Porque haces un clip muy cañón Con la comunidad femenina O sea de que entiendes perfectamente Mi público es 80% 70% mujeres 20% comunidad 10% heterosexuales Pero mis haters Es todo lo contrario Por su plan Y aparte son hombres que Aunque yo no fuera drag Jamás me fijaría en ellos Entonces siempre El que ni siquiera Tiene esperanzas O sea ni siquiera Me fijaría como ser humano Ese es chiste Que dice como de Oh no me vayas a coger Sí güey Y me pasó en la vida real Oye me regalas una foto Pues no me la vayas a creer Mamar Y yo así ¿Qué? Mi cara en la foto Fue así de Güey ¿Por qué te la agarré a mamar? O sea antes de mamar Te la amarran con la paringe Bueno la garganta Con las uñas Me desgarro el interior Cabrón Hágote con mi culo Antes de tocarte güey O sea No entiendo Pero así es la cuestión Entonces el drag A mí me ha servido Para sacar Yo siempre he dicho A mis amigos heterosexuales A muchos los he vestido Y siempre hay un momento Como mujer En el que dices Ya estoy lista Pero al principio dices Ay me estoy quedando bien Puta madre No queda Ya cuando Ay no Si estoy Y lo mismo me pasa a mí Nada más que Cuando yo me he visto de drag No solo quedo Sino aparte me empodero De drag A mí me encanta Como te maquillas Y mira que te he visto Y es cuando me pongo la peluca Cuando me pongo Siempre estoy Oye que de chueca Puta madre Vale verga Pinches cejas Del señor cara de papa No mames Ya cuando le pongo la peluca Todo ese sentido Como que todo cuadra Ya llegó Aquí estás Aquí estabas Bueno supongo que tú también Y ver el proceso De cómo se maquilla Bueno yo puedo estar horas Ahí viendo Y yo es de guau Que justo lo que hace Es que Hugo sale Yo lo dije en su programa La dragada maravilla Y lo repito aquí Yo he visto a Hugo Levantar lugares muertos O sea que dices Esta gente no tiene alma No se van a reír Y llegó A ver hijos de su pinche madre Y nos pone a cantar Y gritan Y bailan Y digo guau ¿Cómo logra esto? Es una mujer bastante empoderada Pati va a ser Llegamos a los 30 minutos Tenemos una sorpresa Eh sí Pues sí Sí porque nos quedamos picados Pero no se preocupen Vamos a hacer Una transición Como la que hacíamos antes Con los saludos retrasados Oye y antes Antes de irnos a corte Perdón Nada más quiero No dije nada del drag Quiero decir Dijiste muchísimo Dijiste muchísimo Quiero decir que De lo que está hablando Hugo De que las mujeres se reinventan Nada más les quiero decir Que nosotros ya Hicimos bromas En el live Ya hicimos juegos Ya nos vestimos Con medias de red Ya me vestí de hombre Ya me vestí de hombre Ya te vestí de hombre Hicimos un chingo de cosas Chavos eh Ya nos hemos reinventado Muchas veces Pero falta una reinvención más Faltan muchas Faltan muchas Faltan un montón Pero uy Bueno ahorita vamos a ver Una sorpresa que nos tienes Entonces Vamos a hacer una transición En este momento Y hacemos Mágicamente Una Dos Tres ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah no! ¡A dónde se fue Hugo! ¡Amo! ¡Amo! No, no Estoy impactada ¡Wow! No Es que aquí ustedes No saben Pero nosotros No nos andamos Poquiteses No, no, no Traemos toda la producción Todo ¡Hola chichis! ¡Ah! ¿Qué? ¿Joya? Eh Para que no se quedaran ahí De que ¡Ay! Voy a googlear Imágenes de drag No, no, no Aquí está Mire Aquí está ¿Cuánto hayas con Daimon? Con Daimon llevo catorce ¡Wow! Pero no se llamaba Daimon siempre Primero fue Adelgazón 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 Quemó el nombre de la pendeja Entonces ya le cambié Pero el primer nombre de drag Yo iba a poner Era Lilith ¿Lilith? La primera esposa de Adán Ah, claro ¿Sí? Sí, sí hay una historia ahí La primera esposa de Adán Se llamaba Lilith Nada más que era mala Entonces se hizo demonio Y era peli Bueno, la historia lo pinta Como peli roja Pero yo no sabía Cómo pronunciarla Si Lilith O Lilith Entonces dije Ah, soy Lili Si no puedo Si no pueden decir Marlia Los chacales me dicen Marlia Chica tu madre Marla Leblanc Marlia Leblanc Es la unión del nombre De mi mamá y mi abuela Mi mamá se llama Marta Y mi abuela Ophelia Entonces sacaré el Mar Lea Marlia ¡Oh! ¡Ay no! Es que trae concepto este bebé No, traigo un concepto Muy mamón Trae ahí Mensaje Además de verdad es un arte O sea, lo ves Cómo se va transformando Te vas maquillando Y lo haces espectacular Pero está en un calor de la vez Sí Oye, y así aguantas luces Y todo, ¿no? Y yo le he visto marchar En la marcha LGBT No, pero O sea, yo digo Wow, con tacones Digo, yo con tenis Ya no aguanto Esa marcha de tacones Fue la única que no acabé Porque yo según muy perra Así aguantaba No No, mana No, estás pendeja No, no, no La última me fui de bonito Teni bajo Teni bajo Y después me compré El teni con tacón De quinceañera Claro, claro Dos números más chicos Pero de todas maneras la caminé Pero sí está Les presento A Miss Diamond LeBlanc La Wurge ¡Qué bonito! Aparte en esa marcha Me acuerdo que ibas Con tu mamá, ¿no? Siempre Pero así Una tradición Y su mamá así Una tradición Que inició Ana Julia Fue Me tomó Tuvo a bien Y muy agradecida Tomarme una fotografía Caminando de la mano De mi mamá de espaldas ¡Ah, ya fue lo que tú Te la tomaste! La primera Y la primera Y esa fue La primera de todas las marchas De ahí He tomado fotos Me he tomado fotos Con mi mamá ¡Qué bonito! Siempre voy a la marcha Por mi mamá Porque yo no voy Porque no gano dinero Entonces me cago Y en la noche Tengo mucho trabajo Entonces a veces Estoy devastada Y podrida Entonces lo que hago Es voy un ratito Puteo, joteo Reparto flyers Y me voy Pero cuando va mi mamá Si eres de ¡Ay, quiere ver a los osos! Y así Ya la conocen ¡Mamá de Hugo, venga! ¡Mamá de uso! Es que eso es lo más padre Ven Que el otro día Hablábamos de eso Y lo hablamos en tu podcast Que esto Bien rudo El mensaje Ya viene Ya viene El post Ya chéquenlo también Porque ya separamos Un mensaje que dio A la comunidad LGBT Ah, ok Yo lo estoy perdiendo Bien rudo Esto, o sea De verdad que sí Que chingue a su madre Los que discriminen No, fíjate que no Chinguen a su madre Todos los que no acepten A los demás Y tú así Yo estoy sacándome el jugo Por eso que Esto que ven aquí Ya es el lomo Ya lo tengo bien restirado Hija No, un mensaje A los chavos O a las mujeres Que son de la comunidad Pero que sus papás No los aceptan Ah, ok Y Hugo es una persona Muy talentosa Y es una persona Muy feliz Porque su mamá Lo ha apoyado siempre Mi mamá está ahí Siempre, o sea ¿Qué trae? Este Hugo acaba de tomar De tu Digo Ay, pues ya te pegué todo Ya me pegaste todo Todo, mana Sí, fíjate que mi mamá Tuve la suerte De caer en una familia Bendecida En cuanto a A este tema ¿No? Tendremos otros problemas Son bastante disfuncionales Pero en el tema de Mi familia es muy de Mi hermana es una pendeja Pero es mi pendeja Si tú le dices pendeja Te parto tu madre Ah Sí, claro Así, así es mi familia Es como muy mexicano Sí Mi familia podrá ser La más culera Pero es mi familia culera Así que no la tomes Así que no la tomes Mi mamá es muy alivianada Me ayuda a ponerle piedritas A los vestidos Arregla las joyas Muere por aprender a peinar pelucas Muere O sea, es una cosa que Que ya O sea Pues mételo un curso Sí, también Ahorita que acaba esta madre Porque también ya es Oye, es que no No googleen Curso para peinar pelucas Porque no sé Si les aparezca Lo que ustedes quieren buscar Sí Entonces Peíname la peluca Rolles Medio No No, va a salir Ana Julia Tallando pelucas En esa moto Entonces no le gustan Hola Yo te puedo enseñar A peinar pelucas Oye, pero ¿Desde hace cuánto Haces drag? Hago drag 14 años dijiste, ¿no? No, un poquito más Porque lo que pasa Es que yo hace teatro Ah Tengo 24 Esta, el próximo año Cumplo 25 de carrera De carrera Y antes no se llamaba drag O sea, yo siempre Por la voz que tengo Que siempre la he tenido Siempre fui la diabla Maléfica La bruja La madrastra Entonces Oye, es que me la abuela La madrastra ¿Dónde estás? Se diciendo ¿Dónde estás? Entonces Siempre me vestí de mujer Siempre andaba de pinche inventada Pero no encontraba el placer Que le encuentro ahora A vestirme Y a esta identidad Sí, porque para la gente Que te está conociendo hoy Hugo canta increíble Sí, sí, es cierto Y entonces Además Sale Y no No le psiquea las canciones No Sí, esa es la diferencia Las canta De otro De otra Sí, de mucha gente Que se El show del que más tengo Y canta Es rock and drag Que es con mi banda de rock and roll Y yo de drag Ese es el que más trabajo El único que he llorado al estrenar Que es en el Bueno, yo lo he visto ese en el almacén En el almacén En algunos lugares Me presento Y ese sí Cuando lo estrené lloré Porque ningún músico me tenía fe Que aparte El almacén es un lugar que Cuando él presenta su show Cuando ella presenta su show Es en domingo ¿Cierto? Domingo Domingo 11 de la noche Y yo O sea, uno pensaría Oye, no va a haber gente ¿Qué pedo el abarrote Que es el almacén los domingos? Bueno, ¿qué era cuando se podía juntar la gente? Y el señor junta a mucha gente No, y aparte pagan cover Que está padre Sí, no, claro Sí, claro Es una locura Es una gran escuela Mucha gente Muchos otros stand-uperos me critican Dicen Ay, te la pasas entreteniendo borrachos Pero así es una gran escuela Bueno, creo que muchos En el stand-up Entretenemos borrachos Este No, y aparte Si no se habían dado cuenta, ¿verdad? Dominar el nivel de borrachos Que le tocan Eso es un arte El señor es Porque no solo van borrachos Están bien drogadas Y enojadas con la vida Porque no cogieron viernes y sábado No, pero sí El almacén ha sido una gran escuela Bueno, en realidad he tenido La suerte de estar en muchos lugares Comedy también Estamparados Para mí fue una gran escuela Claro Hace poquito vi los programas de Estamparados Y le decía Chingas Te dio pena Yo también cuando vi Y el mío dije Ay, qué oso Que lo bajen ¿Cómo haré para que lo bajen? Les regreso a sus cinco mil Puedes que pagar Me pasó cuando Acabo de ver unos videos Recién me empezaba a maquillar Y estoy viendo los que mi mamá y mi mamá Así Y dice Ay, mijo ¿Cómo te pagaban? Y dice Culera esta Oye, ¿tú alguna vez trabajaste En una oficina Así como de Godín? Sí ¿Soy una persona aburrida De rutina normal? Yo soy viudo Yo perdía a mi pareja Hace más de doce años Entonces Cuando recién perdí a mi pareja Yo caí una depresión horrible Y pues tenía que seguir trabajando Entonces trabajé en un curso Vendiendo cursos de inglés puerta por puerta Ok Puerta por puerta Y ahí llegué a ser director de la fila de Polanco Y después Soy programador neurolingüística Entonces hago coaching y demás cuestiones Pero más en técnicas de venta El poder decir sí al no Ah, claro, claro El logo de Wall Street Pero cuando miren Pero en Telcel Pero en Telcel Sí, fui de este Gerente de capacitación de Televisa Digo de Telcel Ay, Dios, cabrón Pero digo que cuando ustedes van a un trabajo Donde dice Sueldo Excelente sueldo Prestaciones Solo cuatro horas Y llegas y te dicen Estamos aquí para darles un curso ¿Tú eras ese? Yo no Yo era el que Hacía las entrevistas Según hace mis pruebas Mis pruebas psicométricas Cuando No, si tenía buen culo Lo contrataba Como Román Sí, no Pero más allá del engaño Era más bien como capacitar a los vendedores Para que supieran Sí, porque digo Obviamente era por comisión todo ¿No? Era cabrón cero O sea Es público De todas maneras Supongo que ahí son tablas Que te da Un escenario Que no es de Arte Pero de todas maneras Capacitar La capacidad de Telcel Es aburridísima Por eso la gente está tan amargada Y hacen tan mal servicio Porque desde su capacitación No se aburren bien cabrón Entonces desde ahí Empezaba yo con mis payas Oye, pero Entonces antes de dedicarte a la comedia Y a este A bueno A hacer drag ¿Solo tuviste ese trabajo? No Teatro toda mi vida Ah, ok Teatro y cabaret Siempre, siempre ¿Estudiaste actuación? Sí, soy egresor del Centro Cultural Virginia Fábregas Y después me fui a Nueva York A estudiar Y ahí fue donde conocí a Richie Y ahí fue donde valió ver Ay ¿Habriche a Barry? No A él lo conocí en especial de Navidad Ah, Richie tu esposo Sí, Richie mi esposo Ah, no New Yorkino Policía New Yorkina ¿Y allá de Lear? Sí, New York 4 Policía No, no Nada más que nunca me hacía caso Y el día que me hizo caso le dije Si no te tapas te vas a morir Y se tuve que asaltar un banco Ay, no Qué triste No, qué triste No, pues se murió por pendejo Pero caíste en depresión Sí, cabrón Ah, tú sí, qué triste Sí, cabrón Porque no me hizo soltero Me hizo viuda Sí, claro Ya que lo tenías Pum Sí Tú, ay, qué triste Antes de que se estuviera legal casarse y demás Hicimos una fiesta y todo Pero mira Guau Una fiesta Guau También viviste en California Me acuerdo Mi papá Yo soy México-americano Yo tengo las dos ciudadanías Entonces No, pues es que Guau, ya me siento yo Te convengo, perro Ya tienes papeles Siento que ya mi casa es demasiado chica para Hugo Hugo de Guau Mi papá es mexicano Pero vive en Estados Unidos Y voy mucho para allá Me encanta De hecho, un plan que tengo Es empezar a hacer comida en inglés Oh, sí, estaría bueno Por eso te decía hace 20 minutos El inglés Aparte, el público Bueno, no Sí, olvídalo Lo que iba a decir es que El público latino en Estados Unidos Que consume comedia A ti te toca Cuando tú vas Te va increíble Porque aparte ya la banda que hace comedia Canta, baila, cuenta chistes ¿Sabes? Y tú lo perfecto La gente es muy agradecida ¿Sabes? Sí Ella fue la que me recomendó en Houston Y te dan propina Y pues obviamente ya se hincha Pero la primera vez que fui yo le dije Ay, no me van a dar propina Y le mandé una fotografía con las propinas Y dije Y ya salió en negro ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? Ahora sí que te lo dije ¿O no te lo dije? Sí, es que me preguntaron ¿Quién más puede venir? Y muchos a 20 Sí, no, pues este nivel de show Sí, es que si tienes que mantener el show Bueno, ya lo sabe Y yo dije La única persona que puede cubrir un lugar aquí Es su volante O sea, de los que yo conozco No, yo respeto mucho a mis compañeros gays Pero creo que cada quien tiene diferentes escuelas ¿No? Claro Sí, no, no todos Cada uno tiene su Cada uno tiene su razón de ser por la comedia O sea, si a mí me llevas a un show así Yo ni de pedo la voy a armar Porque yo nada más sé contar mi rutina Yo no sé cantar, ni bailar, ni interactuar con el público ¿Y sabes qué pasa? Que el público Y es otro rama El público latino de allá Que nos están viendo Y les mandamos muchos besos Como ellos trabajan todo el día De verdad Tienen unos horarios de trabajo súper pesados De 12 horas No están viendo la tele No están viendo los especiales No saben bien cómo está el rollo de la comedia Y se quedan con la imagen de la comedia anterior, ¿no? Ya Y uno tiene que acoplarse un poquito Claro El primer show que yo hice Sí me fue Hay que reconocerlo Me fue de la verde El primer show que di ¿De acuerdo? Yo no di una Me acuerdo los audios Ay, no, no, no Yo ya me quería Dije, por favor métanme una maleta Y quiero amanecer en Kuwait No, entonces Pero ya el segundo Ya sí dije Me la pelan Y con el cuero se hacen pinches trenzas Exacto 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 Pero estuvo padre Y aquí en México también Nunca, nunca he recibido una crítica Más allá de Ay, es hombre o mujer Porque ahorita Estos son pendejos Soy un hombre idiota De esta espalda Entonces Estos también me llegan a mí Pero yo aunque tenga la misma espalda Sí soy mujer No, a mí nunca Cuando debutamos esto Porque antes no me querían debutar A mí Leo Y la otra producción de Comedí No me quisieron debutar de mujer Pero después sí, ¿no? En cuanto se fueron Este, en cuanto se fueron La primera Lo primero que me dijeron es Oye, queremos debutar a Diamond Perfecto Oye, te fue súper bien Sí Y además saliste en Batallas En las Guerra de chistes Guerra No No, duelo de comediantes Duelo de comediantes Hijo de borrego También salí en En Bar Central Con Consuelo Con Consuelo A la cual amamos Con Consuelo A mí no me invitaron a Bar Central Va, 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 va No, no hay pedo No hay pedo Yo no me voy a sentir Bueno, mira Por algo en el que sí me invitan a mi hija Pues déjame algo Ya sé No, pero cuando estaba la otra producción Me quitaron todo Yo tenía llamado en Bar Central Me lo quitaron en En, ¿cómo se llamaba? En Drone History También me lo quitaron Tampoco me invitaron a Drone History Saludos a Leo Te quiero, bebé Hola, y te amo en el bello Pero Te fue muy bien En, en este En duelo de comediantes Muy Con Talavera Sí me acuerdo Y sabes qué Fui con Talavera Claro Ese sí está en YouTube Primero fui contra Sí, primero fui contra La Cochipuerco La, la, esta Cochipuerco ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Quién es la Cochipuerco? Oscar Mayorga Ay, perdona mi hermana Contra la Mayorga Oscar Mayorga Y después fui contra Cochipuerco ¿Qué? Y después fui contra la La señora Talavera Claro No, lo hiciste increíble Nos fue muy bien Aparte nos llevamos muy bien Y te digo, no hubo ninguna crítica Nunca he recibido una crítica fuerte Del público heterosexual Hacia Daimon Es lo que te iba a decir Ha sido muy aceptado Creo que ha sido Bendito soy Dios Pues, bueno Ha sido muy bendecido, ¿no? Porque Es que es innegable El talento Y el dominio Del escenario O sea Aunque Le quieran tirar Es como Chale, ¿por dónde? ¿Por dónde? Porque mira Se ve impresionante Se para Se ve guapísima Sí, canta Y luego canta espectacular Da risa Y empieza a fregar al público Ahí basta Me están lactando las tetas Somos un poco escuela en eso Sí, sí, sí Coincidimos cuando nos conocemos Quedamos muy parecidos Pero Sí Tienes razón Ahí es cuando gana un poquito el talento Contra cualquier cosa que estés viendo ¿No? Hay estandoperos actuales Que a mí me gustan mucho Y me gustaría También Tener esa escuela Por ejemplo A mí Ray Contreras Lo puedo amar muy cabrón Pero creo que esa es la comedia natural O sea Le sale Raulito Meneses Le sale No es un personaje Claro Pero cuando tú lo haces de hombre Lo haces muy bien Sí, me gustó Como Hugo, vas bien Me gustó, me gustó Estás muy cañón No manches La comida nos salvó a muchos Entonces creo que el stand-up llegó En el momento que tenía que llegar Sí Porque antes Pues güey, tengo veinticinco Pero nadie me conoce Porque hago puro teatro Entonces Sí, pero eso no quita que Veinticinco años le has chingado un montón Cabrón Aparte No puedes demeritar eso Yo a veces Cuando no había pandemia A veces era de que No, pues tengo que dobletear show Tengo que dar un show En el Beer Hall Y uno en el Foro Shakespeare A la misma hora, ¿no? Entonces Ahí vas a dobletar No O sea Hugo, Diamond Y todo Todos sus personajes Tienen que estar al mismo tiempo En seis bares Y ahí está en chinga Y ahora me dio un gil en chinga Y me ando poniendo las chichis Vámonos a la verga Y va en chinga Y dijo como ¡Guau! ¿Cómo puede estar en tantos lugares Al mismo tiempo? Está muy cañón Oye, yo voy a dos shows Y me canso Así de Lo máximo fue en la marcha Creo que fue en esa marcha Que fueron once shows Es que ¡Guau! ¡Guau! Pero digamos que son shows cortos De media hora A veinticinco minutos Pero es una friega Sí, claro O sea, de todos modos Es una friega Sí, aparte en tacones Y aparte con los huevos Entre las nalgas Está cabrón ¿Eso es lo que más odias? No, a veces no me monto Ahorita Mira, ahorita andaba En santa libertad Lo que más odio Es una media Que nos ponemos en la cabeza Que si te la aprietas mucho Empiezas a zumbarte la cabeza Y ha estado tan apretado Que a veces como que Siento que me voy A veces digo Como señora Yo me voy Ya me fui Saco mis sales Pero es lo que más me duele Mis sales Y las zapatillas Porque la mujer es una Sadomasoquista, cabrón Sadomasoquista Desde el momento Que utiliza tacones Y entre más altos Sabes el nivel de maltrato Que puede llegar esa mujer Sí, claro ¿Cuáles son los más altos? Las de boleras Y entre más delgado El tacón También más Sí Y luego no le ponen Plataforma Y andas casi de puntas Y no ha llegado un momento En que dices Ya, estoy muy cansado Ya no quiero hacerlo Antes de la pandemia Y no sabes Cómo me arrepiento Tomé los shows Por una cosa segura Tomé mi público Por una cosa segura Y entonces Lo único que me queda En la pandemia Es que de esta pandemia Voy a salir Más humilde Que nunca Porque ahorita Que no los tengo Aseguramos un montón De cosas De no, pues Sí, voy a seguir Habiendo shows Ahorita que no los tengo Me estoy cagando Mi puta madre Los extraño La otra vez me postearon Un video de un show Y yo llorando Como pendeja Y mamá ¿Qué tienes? ¿Tienes COVID? Yo no Extrañime de puta Trabajar Extrañarme de puta Extraño putear Con mis chacales Y que me manosen Mira Te las voy a dar Para que tengas una chaqueta Una rusa Una rusa Ay, no, pinche público Está bien feo Ay, ya me merezco Mi especial De Comedy Central Así estaba De pinche mamona Insoportable De mi puta madre Y ahorita que no los tengo Que tengo que empezar De cero, cabrón Porque de esta pandemia Quien no sale más chingón Se apendejó Exacto Por lo menos sales más abusado Y más humilde Y ahorita nuestra función es Sí, cobrar Y lo que tú quieras Pero es hacer reír a la gente Sí, claro Porque para eso estamos aquí Justo Y pues sí Sí, sí Sí me costó mucho Qué bonito Porque si nosotros Nos estamos pasando mal También toda la banda Se la está pasando mal Y si nuestro trabajo Se hace reír Bueno, pues hay que hacer reír En cualquier plataforma La comedia es una función Revolucionaria Sí Los grandes movimientos En la historia del mundo Se han iniciado Por drags Y por risa Entonces No sé ustedes cómo lo vean Pero yo tengo que hacerlo A huevo Porque de ellos como Tocaste un punto Muy sensible Y que mucha gente No ha entendido Obviamente Es nuestro trabajo Ser comediante Sí Como cualquier trabajo Como ir a una oficina Y todo Sin embargo Creo que A través de este tipo De trabajos Hay una responsabilidad Es un taras A huevo Esta Que te estoy haciendo Tus caras de tonta Porque siempre que hablo Haces eso Pues no más Me estreso Perdón Ya Continúa con tu necesidad Es que siento Que estoy hablando Y tú Me la voy a comer Valentina Larraqui Oye Pero ¿qué vas a decir? Entonces Siento que nosotros Como comediantes Sí tenemos una responsabilidad A huevo A mí mi papá Me la inculcó Porque es comediante Y toda su vida Me la inculcó Y me decían Pati Pero ahorita ¿Para qué te arriesgas? ¿Para qué haces shows? Bueno Aparte de que Tengo que trabajar Para vivir Hay que comer Sí siento Que la banda Sí nos necesita A huevo Y los necesita El entretenimiento Es necesario Ya sean películas Libros Música O comedia Es una manera de distraerse Tú como persona creativa Que obviamente convengamos Es pandémico Que aquí en esta mesa Nadie escribió Ni puta madre Eso estamos conscientes Creo que yo Como te dije Yo tengo el título De mi show Que se llama Mazapanes de cristal Y eso lo dije Hace dos semanas Nada más De ahí en fuera Te levantas todos los días Hoy sí voy a escribir Sí voy a escribir Yo vi la temporada De Grey's Anatomy De la 1 a la 15 Chingue su madre Es lo que dice esta pandemia Sí Porque no estás conectado Con el escenario Es mucho trabajo Porque lo tomamos Y lo tomamos también Como una cosa segura Pero yo también creo Que si no hubiera pasado Esta pandemia Yo creo que Bueno en lo personal Creo No sé si estoy mal Ana No nos hubiéramos obligado A hacer las cosas Que estamos haciendo Como que nos hubiéramos Quedado en nuestra zona De confort Sí mucha banda Empezó como de No pues yo luego Yo quiero lanzar un programa Luego lo lanzo Luego Y justo empezó la pandemia Y todos como Pues es el momento De hacerlo Yo sí quería lanzar Un programa No puedes postergar Tus proyectos Como todo mundo Empezó a lanzar Yo soy muy de Voy en contra De lo que haga toda la gente Todo el tiempo Me empezaba a vestir Antes de que fuera moda Yo soy una draga Pre Rupol Sí sí Entonces Y soy un podcast Pre Todos ya se fueron A chingar a su madre Porque no pegaron Ahora sí voy yo A hacerlo de manera Muy humilde Claro Claro está bien Porque todo el mundo Sacó Ay mi podcast Y programas Y programas Y no Están muertos Nacieron muertos Pero bueno Está bien intentarlo Sí claro Porque si no vuelvo a lo mismo Si no tienes esa Esa vocación Es un hobby Claro Pero sí Si hay una responsabilidad Gente Ustedes creen que Uno nada más está pensando Ay cómo le hacemos Para producir dinero Pero yo 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 sí siento Esa consciencia Más allá es como Cómo le hacemos Para dar risa Otra vez Con algo nuevo Exacto Más más enfocado A cómo hacemos Para que la gente Realmente se divierta Porque sé que si doy risa Puedo seguir viviendo de esto Exacto Entonces por eso La opción principal Es dar risa Es un vicio Sí O sea la risa Es una droga muy cabrón Porque aparte Es lo que pasa en el stand up Somos unos niños consentidos Yo he escuchado a muchos Que no voy a decir Diciendo cosas como Es que ya me lo merezco No te mereces nada cabrón Todo el mundo le chinga O sea no es tu obligación Chingarle Hay gente que tiene 25 años Y no tiene lo que tenemos ahorita Qué afortunados somos De poder pasar estos 5 meses Sin trabajar Recio Sí como Y pagando renta Más bien al revés Porque yo siento que ahora De hecho siento yo En lo personal Siento que he tenido que trabajar más Pero de otras formas Y ganar menos Eso sí Y hace mucho nos damos un show Por 1500 pesos Sí Es que sí está bien cañón Y ahora me lo tengo que chungar Ah eso nos vas a cobrar Ay ¿Qué? ¿Cómo que hay que pagar esto? Por favor dones Les voy a cobrar con Román Con Román Ahora sí te podemos estar mi poder No hagan memes de eso ¿Ok? Por favor Ya quédate con esa botella No la voy a dejar Tu COVID Deja Quítala de ahí ¿Qué COVID? Traigan el Lysol Estoy completamente limpia Preocúpate por otro bicho Oye Me acuerdo que Ojo La primera vez que vi Que se metía el micrófono A la boca Nunca lo has visto hacer eso Sí, sí, claro Qué miedo Qué miedo También lo he visto cuando va Antes de ti Se mete el micrófono Y tú Ah En ese micrófono Voy a dar show yo también No, pero siempre lo limpio Le escupes Tú Me meto el culo y lo limpio No, este Siempre lo limpio No, esa es una retina que tengo Pero, este Pero, bueno Ahorita estoy negativa No pasa nada No, te estoy bromeando Pero Y de O sea, es que yo veo Que RuPaul Divide a la banda drag Sí Como que hay banda que dice Yo estoy súper a favor De que exista esta visibilización Y hay gente que dice Lo están haciendo todo mal Yo no estoy en contra ¿Cuál es su postura? RuPaul llegó a destruir El mundo drag Ok Y le dio Y le dio Una nueva forma Mainstream Ok Ok Pero perdió la identidad Como tal Ya El movimiento drag Viene desde muchos años atrás En Nueva York Es más Del voguing Claro Entonces ahí empezó Muchas cosas también Del drag Y la cultura como tal Destruyó esa parte Le hizo mainstream Ahora todo el mundo es drag Todo el mundo es experta Y está chingón Porque no puedo Yo agradezco ¿No? Aquí está la más draga Que ya me hicieron parte También de la familia De la más draga Yo feliz y contento Yo no estoy de acuerdo Con RuPaul En México Porque creo que México Hizo que perdiera La identidad mexicana Claro Porque aparte Había shows drags Que eran Pues Hablaban de temas políticos Y tenían una crítica social Algo como mucho más cabrón Y de pronto llegó RuPaul Y es Todas nos vemos hermosas Hasta desde ¿Cómo? No es por ahí Nos bufamos ahora Ahora veo las chamaquitas Que van a mi show Ya es Queen Fish Eso mamona El eso mamona Te lo acepto Porque dices Bueno es mamona Pero donde está el Perra culera Eso chingón Claro Claro O te digas Yes Queen Fish Mama Ya tu madre No tienes ni pasaporte Hija No tienes nato de nacimiento Culera No te vacunaron Contra el papiloma Ojete Y hablas en inglés Ayer ha pasado Gente que llega y me empieza A hablar en inglés Y ellos piensan que porque una es drag Otra bestie No está preparado Entonces si he dejado con la boca En tres que le responden en inglés Y me le voy a comir lo de medio Y yo estoy así Ay maeta Estás bien bonita de tu cara Ah por eso Ah si estabas otro rato Vas a conocer algo Yo estoy Oye estúpidas No si eres Es que es Es que sale de pollo O sea Tenemos que entender Que esta Este arte Y esta Esta onda tan chida Que es el El drag No tiene que ver con Que seas súper inteligente O súper Simplemente tienes la La capacidad Y tienes el El don Porque es un don también Y la suerte La verdad es que yo me he conocido Una persona con suerte De ser la comedia La stand opera drag Actual Me siento muy feliz Porque es un Ya es un personaje El que tengo No hay No hay otra Manu no por ahí se viste No pero creo que Manu Nunca se asumió Diciendo que es drag Morraliza Pero la Morraliza Llegó mucho después Que tú No y la Ah si es cierto La Morraliza No y también está Este Pues es también Margaret Ya se Ya se sube Ya se sube Pero justo O sea tú fuiste La primer comediante drag Y después se están sumando Mucho Y que chingón Que chingón No me acuerdo Quién me lo dijo No me acuerdo No sé si fue el mismo Manuna Fíjate Fíjate nada más Este El día que grabé Mi especial de Diamond Me dice Güey Estás consciente Que estás a punto De hacer historia En la Comedia en México Si claro Si eres la primera Pues ahí está mi maquillista Yo si Hasta que me dijeron eso Yo si Válida Válida Se me fue la leche Se me fue la leche De las dos tetas Tuve mi ciclo De caca Entonces De caca Entonces Pero bien Aparte contento Y aparte me han abierto Muchas puertas Este Muchos estandoperos A mí me encanta ver Como la gente En verdad De mi boca jamás Va a salir un No mames ¿Por qué él? Jamás Si va a decir uno Uy ya me toca Ya me toca Me va a tocar Me va a tocar Sí Pero jamás Vas a escuchar De mi boca Un Güey ¿Por qué él? No mames Sí No, no No podemos hacer eso Porque Cada quien Ni siquiera Cada quien tiene su chamba Y cada quien su camino Y su momento Y no pasa nada Pincha alegría siento De que la gente Que antes Habrá mi show Quique Vázquez Alexa Ray Ahorita Ahorita no me han pasado Pero por mucho Qué chingón Pero eso me conviene a mí Porque están abriendo el mercado Del stand up Y punto que no tenga Esos fans Me encanta que cada que dice Alexa Mi Alexa se prende Alexa Para Para Ay maldita perra Es igual de rezongona Que la otra Uy sí Es igual de rezongona Estuvimos en el programa De Jordi Y nos cortaron A los dos chistes Por pinches pelados Tan fuertes estuvieron A los dos chistes Nos cortaron Bueno chavos Muchas gracias Eso fue Pues es que Cómo estuvieron Yo he dicho chistes Medio gruesos Con Jordi Yo diciendo Ay me gusta que les huela A cloro Esa mía sabe Me gusta que les huelan A cloro Y no sé qué Y ahorita ya Ya Alexa Ya no existe Ya con Aprez Lo cerró Bien fuerte No lo que te decía En la comunidad Stand up Pero a pesar de todo eso No hay uno Que me haya tratado mal Bueno solo hay uno Pero no lo voy a mencionar No 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 Pero es mujer Nada más Que después de yo Subirme en un open Subió ella diciendo Ay pero yo si soy mujer Pero como es Ay tía Eso qué Qué Y eso Tenemos la misma espalda Entonces Pero como es la maría No puedo hablar Seré yo No Ya no estoy bien preocupada ¿Qué hiciste eso? Perdón De verdad Perdón No Nada pero jamás Hasta los más misóginos Siempre están Mis diamond Y todos me saludan de besos Yo Honestamente yo siento que Que en general Toda la comunidad Te respeta mucho O sea yo nunca he visto Que haya una situación Es que justo es lo que te decía El talento habla por sí solo Tú tú puedes ser amigo De quien seas Conectarte Tener seguidores O no tenerlos O trabajar en no sé dónde Pero si tienes talento Eso no hay manera De debatirlo No hay manera De que te tiren hate Si das risa No hay por dónde El talento Que siempre uno está diciendo Alguien te dice Es que tú no eres O no sirves para esto O sí sirves para esto El talento es irrefutable Nadie te lo Nadie te lo va a decir Te lo va a decir Tus resultados Claro O sea sí Y bueno También te lo va a decir El público Habla en general Porque actualmente En comedia Ya no es un referente El que tenga muchos fans Es el mejor Sí, no, no, no No, por supuesto que no Por supuesto que no No Buen punto Buen punto Buen punto Pero bueno A lo que me refiero Es que el trabajo honesto Eso Y el talento La creatividad Eso siempre se respeta Y en el ámbito que sea O sea puede ser contador Y si trabajas honestamente Y tienes talento para eso Te van a respetar Exacto Aunque pase lo que pase Me han acogido bien Me han acogido Sí, pues gracias mucho No me he echado ninguno Porque sé dónde han puesto los pitos Y que pongo esto A ninguno me he acogido A nadie Muy bien Mi querida Muchas gracias Este Mar 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 Chedaymon La diamante Chediamante No, muchas gracias Ya tenía muchísimas ganas De estar con la banda chichera Este A toda la gente que me manda mensajes Muchas gracias Muchas gracias Y pues nada Recomendarles a la Draga Maravilla Agradecer infinitamente Oye, no Feliz Muchas gracias Por favor vean su contenido De la Draga Maravilla Que es una genialidad también Está en tu canal ¿No? En mi canal De Hugo Blanquer De hecho ahorita que acabamos de grabar esto Vamos a grabar el reto que ganó por compartidas Ahorita vamos a cantar una canción Este En lo que hace en una magia aquí Porque Muchachos Les tenemos una sorpresa Ay Resulta y resalta que pues si ya está aquí Este Miss Diamond También Pues vamos a aprovechar para dragarnos Patty y yo O sea, nosotras no lo vamos a hacer Vamos a dejar que manos expertas Se encarguen de nosotras Rania Rania Drag Queen está aquí por amar Exactamente Y aparte Ustedes van a poner Ver ese resultado En el live De este 5 De septiembre Así que si quieren ver Ojo Van a hacer unas cápsulas Y entonces Nos van a ver ahí Todo el proceso de drag Y nos van a ver Dragueadas Y etcétera Y también va a haber alguna cosa Para contenido exclusivo Y pues nada Ahí se los dejo Para que incentivarlos En el contenido exclusivo Si va a salir Como se arregló También También tenemos En el contenido exclusivo Va a salir como penetro a Román Exacto Mientras le está hablando Claro Porque Román lo grabó todo Todo su proceso Y nos dio permiso De que lo pasáramos En el contenido exclusivo Todo Entonces Pónganse bien pendientes Pónganse chingones Oigan pues denle like Bueno bueno Nuestra primera cita Es del 5 de septiembre Sí ya 5 de septiembre Sí Compren sus boletos Recuerden Y denle like Compartan Este manita arriba Campanita arriba Nedo dentro Todo Exacto Tú y este Váyanse a ¿Cómo se llama? A Instagram Ya somos 17 mil Exacto Sí Grupo de Facebook Yo estoy en Hugo Blanquet Yo estoy como Hugo Blanquet Y la Draga Maravilla Hugo Blanquet En todas las redes sociales Y en Tinder Estoy como peludita Y necesitada Entonces No muchas gracias Muchas gracias A todas las bandas chicheras Muchas gracias Y nos vemos próximamente Campaña Muchas gracias Compren Arctic Fox Sí, manasí ¡Bye! Bye Y ya está.